Vamos con el primer tema Nuevo Romántico Para Fer Altamirano, sus dos amores Que ya conocía su segundo amor, Chris D. Jane Ahorita hay un hermano que se aplica ¡Vamos a la noche! Y este es un tema para todos los enamorados Y mal correspondidos Cuando ya no te quieren Cuando te publican en el Face Es aquí ¡Adiós, my love! Impresionante, un marro más ¡Adiós, my love! Impresionante ¡Van a la noche! ¡Esta noche! Para todos los enamorados Vamos llorando otra vez Mi chenada ladrón Questa llamarte mi Siempre con la mola Lo lamento acabaste con mi amor Impresionante, Omar Rojas Tú me dices que vas a cambiar Toma la banda desde Chostra Ya te vas a colgar Lo lamento ya todo ¡Adiós, Jaime Guzmán! De parte amarillolis Buenas noches Buenas noches Impresionante, Omar Rojas Para todos los enamorados Para el cielo de la gente desde Chostra Y... Se acabó Nuestro amor se acabó Para llame que te quiero un desamor De tu cuerpo Su precioso patrón Su precioso patrón Soy dueño San Pablito Soy el baño Se acabó Lloras por favor Se acabó Adiós, my love Adiós, my love Adiós, my love Para Javi Para Javi Sabor marillones Sieme con la palga Esa noche Todos los semelarios El barrio de M San Antonio Pihuacán Para Jor y Cris El dueño Chuto El ocho pelón y el gozo El timón del dueño rojo y tecón Danis Aguavito Pichica Bienvenidos hoy Impresionante Suavecito Sabe Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el famoso Sigue Ricky Pa Sigue Ricky Pa Cuando todo se acaba Cuando ya nada es posible Cuando te publican en el Facebook Cuando te encuentran en el Mangos Tropicán Adiós, my love Impresionante O una roja Toda raza loca Con Ibarra Manuel Vigil Lo dice el grande loca Raza loca Impresionante Adiós A que se comía todo esto La bella Mari Lloris Uy, qué manja Abrazos Y de lado a lado Saludos a mis jardines Mi compadre Juve Carretero para allá De granito cosas Llamas llorando otra vez No te gusta la muerte Si es No, me lo acabas de comer Llamas Impresionante Impresionante O una roja Para la vida carecita Se acabó Allá en Chapulte Tu amor se acabó Y su amor, amor, amor De tu cuerpo Aquí con la panía No soy dueño Llegueron los patitos Se acabó No lloré todo No lloré todo No lloré todo Y ahí no es La bella linda Siempre Amiga Noventa y siete Siempre seremos Los más famosos De Iguacán De Melarios Barrio Tete Y por otro De Melarios Para El Tito Zamora El Pequeño Jumio Mariano Zamora La bella Mari Lloris Zamora el Javi La Chinita Jumio Ángila y Javi Javi ¡No! Un impresionante O una roja Y además Esta noche No creo poder Para nuevamente estarle Porque mi vida Canalitos dieciocho Espatones seis y seis y seis ¡Abrazo! Impresionante Sacandino a mi guatán O gollo de losas De Nuno a Mateo El Luris El famoso Miranda Impresionante O una roja Maratón Hay teniciones San Francisco La familia Secha y solta Yo Pone el llama Llorando otra vez No te gusta llamarte Miel Siempre con la manta No lamento ¡Vamos! Baste con mi amor Impresionante O una roja Tú me dices Que vas a cambiar Del cara Te vas a controlar Lola M Salva a ti Te vas a controlar Todo acabó Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Y Animo se Que seas feliz Mi compadre chicle Su hermosa madridita Cicia Amor, amor, amor Impresionante Organización MZ Se acabó De Miguel Zabaleta De Miguel Zabaleta De Jostita la Bella Buenas noches Impresionante O una roja Adiós My love Miren nada más Te van a matar Chabelo Para ti Apercaleguero Un saludo de sabor Su precioso Matías San Fabrito Sanchitán Buenas noches O manchitos rojas Las estrellas azules Adiós Repúblicas Sonidera TV El gato ya en la cana Alizona ya en la cana Alagulia ya en la cana De Miguel Zabaleta